Sí, vamos al análisis de un experto y lo tenemos en comunicación a Cristian Buteler, presidente de Buteler Servicios Financieros. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás, Laura Ojeda? Te saluda. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Gracias por somar. No, gracias a vos, como siempre, por atendernos. Bueno, en principio te quiero preguntar por lo que para mí va a ser el gran tema de esta semana en materia económica, que es este canje de deuda en pesos. No sé si finalmente a esta hora sabés si se conocieron los instrumentos, porque ahí estaba Setti diciendo que los entregaba, pero todavía no sé si llegaron al mercado, ¿no? Todavía no me llegó el comunicado, pero supongo que no tardará mucho más en salir. Mirá, creo que ya esta es una costumbre que tiene el gobierno de hacer un canje cuando uno trimestralmente, normalmente lo que viene haciendo, cuando los vencimientos son bastante para aliviar un poco cada vencimiento y no generar un estrés en el mercado. Por otro lado, también sirve parte, muchas veces el Banco Central sale a comprar bonos en el mercado secundario, o sea, en la bolsa. Es una forma a veces de intervenir, a veces de sostener el precio de intervenir para que el dólar no suba, a veces de sostener el precio de los bonos para que no caigan demasiado, y ahí se encuentra con un problema, porque por normas el Banco Central no puede participar de las licitaciones primarias. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vencen, muchas veces lo que hacen los agentes económicos es, cuando vos tenés un bono, una letra que vence, te presentas a la licitación, volvés a licitar, digamos, con ese vencimiento que normalmente opera en forma simultánea, y alargas nuevamente tu inversión en letras del tesoro o algún bono del tesoro. El Banco Central no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en estos momentos? Cuando se aparece la licitación, él sí puede licitar, ¿sí? Entonces se presenta al Banco Central con sus tenencias, las que van a vencer dentro de este canje, y se presenta y hace una licitación, le da algo de volumen a la licitación que se está haciendo, y puede, digamos, no tiene la necesidad de vender los bonos en el mercado, lo que podría llegar a producir alguna baja en su cotización y demás, y le da nuevamente el rollover o parte del rollover que el tesoro necesita. En este sentido, entonces, digamos, lo que está haciendo además es patear esta deuda para 2024-2025. Esto es parte de la herencia que va a tener el próximo gobierno. ¿Es una herencia compleja esta o no tanto? Es una de las peores herencias de la vuelta a la democracia, ¿sí? El próximo gobierno claramente va a tener muchos inconvenientes que afrontar. La deuda es uno de ellos, ¿no? Hay mucha deuda emitida en moneda local, también en dólares, pero sobre todo la que inmediatamente va a tener que afrontar, son la deuda en pesos, que generalmente, digamos, para el Estado, para el Tesoro, es más fácil conseguir un rollover de la deuda en pesos que la deuda en dólares, lo que no deja de ser igualmente una pesada herencia, ¿no? Mucha de esa deuda está indexada, ya sea por inflación o por el valor del dólar, o sea que cada vez que sube la inflación le sube también lo que debe pagar y si en algún momento enfrenta una devaluación también se vería impactada en la deuda del Tesoro, por lo tanto, sí, es claramente una de las herencias más difíciles con las cuales va a tener que enfrentarse el próximo gobierno. Hay, según datos de mercado que me brindaron colegas, colegas tuyos, no periodistas, de los 10 billones aproximadamente, poco más de 10 billones que representan esta deuda en pesos que hay de acá a septiembre, más de la mitad están en bonos duales, es decir, que de alguna u otra forma, digamos, van a acompañar, como vos bien decías, la inflación o la devaluación. Sí, tal cual, o sea, mirá, no tengo acá el dato, pero si vos tomás bonos duales, bonos por ser, o bonos directamente dólar link, estás, creo que si no me equivoco, estás entre un 80 y un 90% de la deuda que está indexada en pesos, ¿no? De la deuda en pesos, un 80 o 90% está indexada, y es lógico, pensalo vos, que el inversor, la verdad que en este contexto de alta inflación, de gran incertidumbre con el tema del tipo de cambio, le pide ese tipo de instrumentos al Tesoro, y el Tesoro se ve obligado a ofrecerlo, porque si no, no consigue los pesos que sale a buscar al mercado. Entonces, siempre el Tesoro, antes de salir una licitación, o lo que siempre debería hacer, sería sondear al mercado cuáles son los tipos de instrumentos que estaría dispuesto a aceptar, precisamente para que la licitación no sea un fracaso. Y si lo midi, a ver, ¿cómo podemos hacer para que el oyente entienda, porque vos decías, bueno, es una deuda, la deuda en pesos es una deuda importante, ¿no? ¿Cómo se puede medir o contra qué se puede medir? ¿En relación al PBI o con alguna otra figura que nos pueda representar el nivel en el que hay de deuda en pesos hoy? ¿Qué se te ocurre? No, yo no tengo en este momento los datos, y no quisiera darte un número por otro, pero sí, medirlo contra lo que es el PBI es una de las mejores formas, ¿no? Para saber. Otra de las formas sería, podría ser muy útil, es contra la recaudación, ¿sí? Claro. Pero la realidad es que no tengo, o sea, ¿por qué? Porque es con eso, con lo cual vos tendrías que enfrentar el pago, ¿no? En caso de no poder renovarlo o de querer ir disminuyéndola. No tengo, la verdad, en este momento, cuáles son esos ratios como para dártelo. No, pero contra el PBI es generalmente una de las formas preferidas por el mercado para medir la deuda, ¿no? O sea, yo mido cuánto debe en función de lo que el país genera en su producción. Sí. Hoy hubo una reunión de masa con su equipo. Uno de los temas que se trataron es el estado de las denuncias realizadas ante la Secretaría de Evasores Cambiarios. ¿Cuántos evasores cambiarios hay? Ha sido una denuncia importante. Se refiere al rulo que también se intentó frenar con las medidas que implementó la CNB y que no están haciendo tanto efecto en lo que serían dólares financieros. Mirá, son cosas distintas. Una cosa es evasor cambiario, ¿sí? O sea, que vos realmente ahí tenés varios rubros o en realidad tenés varias formas de evadir. Tenés desde importaciones que se sobrefacturan para conseguir dólares más baratos. Tenés gente que, digamos, no cumple con las normas a los efectos de poder comprar dólares y tenerlos a valor oficial. Y otra cosa es en los rulos. Los rulos son operaciones que son, a ver, son como si fuera... Es un arbitraje, ¿sí? Vos tenés un activo que de un lado está más barato y que del otro lado está más caro. Y lo que haces es comprar el que está más barato y venderlo en el mercado que está más caro, ¿sí? Y eso es algo totalmente, a ver, mientras que vos, mientras que las normas te lo permitan, algo totalmente legal que se hace con dinero en blanco, porque se hace por intermedio del banco, a los ojos de la AFIP, a los ojos de la Comisión Nacional de Valores, a los ojos del Banco Central. Una vez que, obviamente, la CNB o el Banco Central, por alguna normativa, te lo impide hacer, bueno, ya no lo podrás hacer, pero mientras que esté permitido, la verdad que eso no hay, digamos, vos podrás, la AFIP podrá enviarle una carta diciendo a ver si declaró o no declaró la ganancia que le produjo eso, pero decirle algo, por haber hecho la operación en sí, si la persona tiene todo su dinero blanqueado, la verdad que no puede hacer nada. A ver si ese tipo de denuncias funciona más para amedrentar, ¿sí?, a los inversores menos profesionales y demás, para que no empiecen a hacer también esa operatoria, que el efecto real que puede llegar a tener. Después tenés, obviamente, evasores cambiarios, a los cuales, sobre todo el Banco Central, intenta detectarlos y les prohíbe muchas veces que, más allá de las causas que les pueda llegar a corresponder, les prohíbe seguir operando en el mercado de cambios y demás. Pero ya te digo, no debe mezclarse con el tema de los rulos, que son operaciones totalmente legales. Perfecto. Cristian, para finalizar, bueno, se hace el canje de deuda voluntario en pesos. ¿Es una condición que alivia la situación del tesoro de cara a la negociación que se está haciendo con el FMI y que, digamos, todavía no se han conocido si hay verdaderos avances al respecto? Mira, yo creo que es una operación que alivia los vencimientos que tiene que afrontar el tesoro. Alivia al mercado ver que el tesoro, cuando van llegando los vencimientos, no tiene que salir a buscar tanto dinero al mercado, desde ese punto de vista. No la negociación tanto con el FMI que para mí va por otro lado. Igualmente, soy, digamos, realmente descreo mucho la verdad que el FMI le vaya a dar a la Argentina más dinero o que le vaya a dar, digamos, adelantar todo el dinero junto en lo que resta el año y demás. Y por buenos motivos. Primero, quienes hemos visto varias negociaciones de Argentina con el FMI, o incluso del FMI con otros países, el FMI nunca le da más dinero, le hace desembolsos, digamos, nuevos a gobiernos que se están yendo. Generalmente ese tipo de negociación se hace con el gobierno que está entrando, no con el que está teniendo. O sea, con el que después va a tener que tener dinero de pagar. Segundo, Argentina ya tiene un acuerdo vigente con el FMI que lo incumplió. Sí, porque Argentina, para que le dé trimestralmente el dinero el FMI, tenía que cumplir metas de reservas, metas de déficit fiscal, y las ha incumplido. Entonces, creo que a lo máximo que podemos aspirar en estas condiciones es que tengamos la posibilidad de un waiver, un perdón, que no se caiga el acuerdo que tengamos vigente hoy, porque si se llega a caer ese acuerdo no tenemos cómo pagar los vencimientos, el vencimiento que ocurre este mes, no hay forma de pagarlos si el FMI no nos adelanta los fondos, y no mucho más que eso. O sea, creo que ese es el mejor de los escenarios, y la verdad, si bien es un rumor que se está en el mercado y demás, no creo bajo ningún punto de vista que tengamos nuevos adelantos, ni que tengamos fondos frescos para llegar a fin de año. Claro. Y en este escenario, lo que consiguió Massa en China de ampliar la disponibilidad de los swap, ¿ayuda o no tanto? Sí, 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 ayuda, sí, sí, ayuda, sobre todo, sí, sí, ayuda, porque vos tenés una escasez muy importante de dólares, y que bueno, que te digan que esos swanes que te dan los chinos, que generalmente vos los tenés en, digamos, en el mostrador del Banco Central, simplemente para hacer un número mayor en las reservas, que te digan, bueno, mira, parte de eso que lo pasamos a dólares y vos los podés usar realmente para pagar importaciones y demás, que es lo que Argentina necesita en este momento, es un alivio, ¿sí? Es un alivio, obviamente no es ninguna solución de fondo, es que es un crédito que hay que pagar intereses, el banco chino y demás, pero hoy en día, en la escasez de dólares que tiene la Argentina, es mejor que nada, es mejor que nada. Cristian, muchas gracias siempre por los contactos que tenés con nosotros aquí en Mix Económico. Por favor, Laura, gracias a vos y que tengamos buenas noches. Buenas noches, Cristian Buteler, presidente de Buteler Servicios Financieros, aquí en Mix Económico.